Para comenzar a utilizar Playout, empezaremos por ir a la página que se ve en pantalla y podremos elegir si descargar el programa de prueba o comprarlo. Nos llevará a otra página donde nos pedirá que nos registremos con nuestro nombre e-mail y nos enviará un mail a nuestro correo con el link de descarga. Empezaremos agregando vídeos a nuestra lista de reproducción. Para esto iremos a Add File, donde se nos abrirá el explorador de archivos de nuestro PC y allí seleccionaremos todos los vídeos que deseemos reproducir. Luego le daremos al botón Play y comenzarán a reproducirse. Para configurar el encoder, iremos a Settings y luego Streaming Settings. Se nos abrirá una ventana donde colocaremos el formato, Video Codec, Audio Codec y Bitrate, junto con los datos que nos facilita nuestro proveedor de Austin. Le daremos a Start y nos mostrará el status que debe decir Running. Una herramienta muy útil del Playout la de poner archivos multimedia en nuestro stream. Para esto iremos a Tools, Mini, CG y se nos abrirá una ventana. En el costado derecho se nos mostrará una lista y, si deseáramos poner nuestro logo en la transmisión, por ejemplo, iremos a Images donde se abrirá el explorador de archivos de nuestra PC y seleccionaremos la imagen que queramos mostrar. Podremos modificar el tamaño y posición a nuestro gusto para luego ir a File, Save y así guardar esta configuración. Para agregarlo a la transmisión, nos vamos a Add y escogeremos el archivo que acabamos de guardar. Le damos a Apply y ya lo verás en pantalla. En Playout también podrás programar anuncios o clips. Para esto iremos a Schedule Play, Add y seleccionaremos el o los archivos de vídeo que deseemos ocupar. Nos aparecerán en la lista de espera y en Start Time le asignaremos el horario en el que deseemos que se reproduzcan guiándonos por el reloj grande que nos figura en el centro. Así lo haremos con todos los archivos y verás cómo, a la hora indicada, comenzarán a reproducirse automáticamente en tu stream. Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda.